¡Gol! ¡Gol de Cusco! Apareció como nueve para ocupar el espacio que dejó Royona. José Rivera para de Palomita, palo y adentro. Mandarla al fondo. Este chico va a dar que hablar. Este chico tiene que jugar en el área. José Rivera nos dice que Cusco uno, alianza atlético de Suyana cero. Apareció el ocho que definió como nueve, Carolina. Rivera, Palomita y para adentro. Sí, y la verdad que yo me quedo con el pase avisado. Con la parte externa del pie termina metiendo este centro impecable para una Palomita de Rivera que ya había tenido un intento minutos antes y que en esta oportunidad parece carambola. Choca en el palo y termina entrando en el arco de Barrios. Un pase que, a ver, describamos la jugada desde el comienzo. Mano Corrales en su segundo intento con balón largo a Rizo cruzando todo el campo. Lo encuentra, da un rebote y ahí ha avisado. La verdad que es exquisito lo que termina haciendo para el gol de Rivera. Uno a cero gana Cusco, decíamos. Era más en posesión y en planteo de partido. ¿Cómo se vive el gol en el banco, RR9? Tremendo frenesí.